Muy buenas mis queridos NoNations y bienvenidos de nuevo a un vídeo que hoy llamaremos Roadmap, camino hacia el triplete porque nunca es fácil ganar un triplete y hay fechas que pueden decidir el rumbo que tomará el FC Barcelona hay fechas muy importantes en la liga, esos tres puntos pueden cambiar toda la clasificación así que pongamos el mapa de la situación, coloquemos al equipo y crucemos el puente para empezar a hablar de esas fechas claves el primer partido fuerte, después de ganar estos dos últimos contra el Betis y el Atleti de Bilbao tenemos 6 puntos igual que Las Palmas y el Real Madrid pero aún quedan muchas fechas y la siguiente fuerte será, por suerte, en casita contra el Atlético de Madrid el 21 de septiembre será la jornada 5, un Atlético de Madrid con nueva delantera, delantera francesa, Gameiro y Griezmann sabemos que nunca es fácil contra el equipo del Cholo Simeone, así que esos tres puntos serán importantes para ver si podemos seguir el ritmo de Las Palmas como sigue así y del Real Madrid si también sigue ganando la segunda fecha clave, me diréis por qué, por qué el Celta de Vigo en Balaidos pues porque la temporada pasada nos marcaron un 4-1 que nos dolió, fue la primera derrota de liga del FC Barcelona y este año hay que vengarse en Balaidos será el 2 de octubre, la jornada 7 y hay que cambiar ese resultado que no nos gusta nada ese 4-1 no puede ser, tiene que ser 1-4 ahora hacemos un pequeño desvío para la Champions League como sabéis, el Barça se enfrentará en el grupo al Celtic de Glasgow, al Borussia Mönchengladbach y también al Manchester City de Pep Guardiola así que avanzando un poquito, la primera jornada de Champions será contra el Celtic el 13 de septiembre y es una buena oportunidad para ver cómo empieza el equipo en la Champions esos 3 puntos serán muy importantes para decidir quién será primero de grupos el Manchester City o el Barça que serán los 2 equipos que peleen más por esa posición y hablando del Manchester City será otra fecha clave 2 partidos muy intensos en menos de 2 semanas contra Pep Guardiola, contra Claudio Bravo y Nolito y compañía será el primer partido el 19 de octubre en Camp Nou y el segundo el 1 de noviembre en Manchester eso será muy importante, esos 3 puntos decidirán, lo que he dicho antes, quién acabará primero en el grupo C de la Champions League volvamos a la liga, a la siguiente fecha clave que será el 6 de noviembre en el Santos Pijuán contra el Sevilla y por qué el Sevilla si les hemos ganado en la Supercopa de España pues porque aún Sampaoli no se había adaptado muy bien al equipo con la salida de Unai Emery pero poco a poco va a montar su estrategia, jugará a su manera y quizás nos pueda sorprender así que será muy importante en campo contrario en la jornada número 11 ganar esos puntos seguimos otro pasito más, el día de mi cumpleaños, el 27 de noviembre en la jornada 13 un campo que siempre nos cuesta mucho, que es Anoeta contra la Real Sociedad en las últimas fechas, siempre que visitábamos el campo perdíamos 1-0, no sé cómo lo hacíamos hay que cortar esa maldición porque después de ese partido viene uno muy importante pero antes de hablar de ese, vamos a hacer un pequeño desvío a la Copa del Rey que aún no se ha hecho el sorteo, pero sabéis que somos los reyes desde hace dos años esperemos que sea el tercer año consecutivo así que volviendo a la liga, después de la Real Sociedad, justo la semana siguiente nos enfrentaremos al Clásico al Real Madrid en el Camp Nou, la temporada pasada nos ganaron 1-2 hay que cambiarlo, en casa no se puede perder el Clásico será un partido difícil, como siempre lo es el Real Madrid será el 4 de diciembre en la jornada número 14 y luego ya avanzando a la segunda vuelta de la Liga otra vez el Atlético de Madrid va a ser un partido difícil en el Vicente Calderón, el 26 de febrero, la jornada 24 el Atlético de Madrid siempre va a ser complicado de ganar porque tiene la mejor defensa de la Liga Santander luego otra vez contra el Sevilla, pero esta vez en el Camp Nou que creo que ahí los podemos controlar un poco más el 5 de abril en la jornada 30 luego, cómo no, el Santiago Bernabéu el año pasado ganamos 0-4, que creo que nadie se lo esperaba este año esperemos que sea lo mismo, aunque va a ser difícil pero jugamos en el Santiago Bernabéu el 23 de abril en la jornada 33 luego también jugamos fuera de casa contra el Español ¿por qué el Español? porque se ha reforzado muy bien con la nueva presidenta o el nuevo presidente se han reforzado muy bien, tienen un gran equipo ya sabéis que son amiguitos del Madrid así que depende cómo esté la tabla en ese momento irán a saco por el FC Barcelona y eso será el 30 de abril en la jornada 35 y ya para terminar, la última fecha que ojalá ya esté decidido la Liga será la última jornada el 21 de mayo contra el Eibar esa será una fecha clave porque ahí sabremos si somos campeones o no esperemos saberlo un poquito antes así que también os voy a dar mi pronóstico de cómo creo que quedará la tabla es todo un pronóstico al final de la temporada miraremos a ver si he acertado alguno o no también os voy a decir quién creo que va a ganar el Pichichi el mejor asistente y el Zamora, el mejor portero yo creo que la Liga va a terminar así número 1 FC Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid Atlético de Bilbao, Las Palmas que creo que va a sorprender este año Villarreal, Español, Celta, Sporting, Valencia Depor, Real Sociedad, Leganés, Alavés Eibar, Betis, Málaga, Granada y Osasuna este es mi pronóstico en la clasificación Pichichi habrá que verlo yo creo que estará otra vez entre CR7 y Luis Suález creo que va a ganar Luis Suález porque creo que Messi y Neymar le van a volver a ayudar o quizás Luis Suález y Messi decidan ayudar a Neymar este año quién sabe asistente va a ser Messi y Zamora creo que va a volver a ser Jan Oblak del Atlético de Madrid ya que nadie pasa esa defensa este es mi pronóstico pero también me gustaría saber el vuestro si no queréis poner la tabla entera que son 20 equipos ponedme quién creéis que va a ganar el Pichichi quién va a ser el mejor asistente y quién va a ser el Zamora de esta liga chicos muchas gracias por vuestra atención y si aún no estáis suscritos al canal ya sabéis a botoncito de aquí abajo y seguidnos en Facebook, en Twitter, en Instagram Snapchat y si era un mapa de Pokémon